¿Puedo adelgazar comiendo grasa realmente? No te lo pierdas, en el siguiente capítulo nos lo explica Joaquín Almería. Nos explica también los beneficios y las contraindicaciones en el caso de no hacerlo correctamente. Bienvenidos a este nuevo episodio del final de las dietas. Mi nombre es Joaquín Almería, soy el autor del libro El final de las dietas y del sistema con el mismo nombre. Y llevo los últimos 35 años de mi vida ayudando a personas como tú que vienen a mi clínica de la pérdida de peso. Me dicen aquello de Joaquín, es que lo he probado todo, he probado la pastilla, el batido, la pomada mágica, la maquinita, la dieta de turno, el entrenador personal y nada me funciona. Cuando tenía 20 años, sí, un poquito de dieta, un poquito de ejercicio, pum, y enseguida estaba en mi peso ideal. Ahora que tengo 30, 40, 50, ya no es lo mismo y haga lo que haga parece que nada me funciona, estoy ya listo para tirar la toalla casi, me dicen. Y es una lástima porque en este libro precisamente te enseño lo que he aprendido los últimos 35 años de mi vida y que realmente son 4 o 5 cositas. De hecho son 3, 3 secretos los que hacen que tu metabolismo se atasque. Me encantaría compartir todo esto contigo porque además hay una forma natural, muy fácil de solventarlo, te lo revelo en el libro. Y si quieres una copia gratuita, me encantaría arreglártelo, simplemente visita elfinaldelasdietas.com, elfinaldelasdietas.com y ahí están todos los detalles para que te lo lleves. Te tengo que avisar que me quedan poquitos ejemplares, así que date prisa, no sea cosa que cuando llegues ya se me hayan terminado y entonces no te lo podré arreglar, te lo tendré que vender. Bien, sin más relación vamos ya con el contenido de la clase de hoy. A propósito, lo que vas a ver es un cachito, es un segmento de las clases que hacemos en vivo y en directo cada semana. Si te gustaría participar en estas clases, simplemente contáctanos en el cuadradito de descripción de este episodio. Están nuestros números de contacto, nos contactas, nos dices si quieres participar en la clase. Y lo más bonito de estas clases es que no solo me podrás hacer preguntas como las que vas a ver ahora, sino que además te vamos a hacer un estudio personalizado para ver en tu caso por qué no puedes perder peso. Qué es lo que te ocurre, si es la grenina, si es la leptina, si es el cortisol, si es la insulina, si es tu mente, si es tu cuerpo, dónde está el bloqueo. Eso lo hacemos en estas clases también en vivo y en directo. Así que si te apetece que tengamos un estudio personalizado, contáctanos y te enseñaré cómo podemos hacerlo, será un placer ayudarte. Ahora sí, sin más dilación, vamos con el contenido. El tema del aceite en la segunda semana, que das unos tips que son el tomar el salvado, bien de avena, de trigo, lo que sea, media hora antes de la comida. Y el tema del aceite, justo de la cucharada de aceite antes de la comida. Y no sé si esto de la cucharada del aceite es porque hace algo, digamos, en la digestión, con las grasas o algo pudiera ser, no lo sé, no lo comentas. ¿O es para aligerar el tránsito intestinal? Porque yo, con el tema del aceite, cuando lo empecé a tomar, vi que me daba como mucha diarrea. Yo digo, esto no sé si es para esto o es un efecto secundario, ¿no? Es un efecto secundario de un aceite de poca calidad. Un aceite de buena calidad no te da la diarrea. Te recomiendo que pruebes. Bueno, en este caso esto no, porque de verdad es aceite precisamente de los olivos de mis padres. O sea, primera presión en frío. Aceite de oliva muy bueno, ¿eh? Esto sí. Yo produzco aceite, yo tengo 7 hectáreas de olivos, y te aseguro que mi aceite es primera presión en frío y tiene una acidez como de aquí a la luna. Es muy fuerte, muy fuerte. Que sea muy natural no significa que sea muy bueno. Mi aceite es potentísimo, a mí me gusta la potencia que tiene, pero a mí ni se me ocurriría tomarme una cucharada entera de ese aceite. Yo me tomo gotitas. Porque es más refinado, entonces. No, 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 tiene que ser de baja acidez. Vale. El aceite es como el vino, depende de la uva que uses te sale un tipo de vino u otro. El aceite igual, el aceite está la morruda, está la arbequina, hay muchos tipos de aceitunas que depende de qué aceite, de qué aceituna exprimas, te sale un aceite u otro. Y te va a salir con una acidez o con otra. O sea, entonces no hay que confundir el tocino con la velocidad y por muy natural y muy ecológico, el mío es ecológico, no le pongo pesticidas ni nada, pero eso es una bomba de aceite. O sea, ese seguro que te daría diarrea también. ¿Por qué? Porque tiene demasiada acidez. Mucho sabor, pero demasiada acidez. Es todo un mundo esto de los aceites y los vinos. Entonces, lo que te recomiendo es que pruebes con otro distinto y si puedes saber el grado de acidez mejor y un aceite con poca acidez no te dará diarrea, vamos, garantizado. Pero bueno, la pregunta que me pillas no era esa. La pregunta es la siguiente, o la respuesta es la siguiente. El aceite, perdón, las grasas. Las grasas vegetales buenas, monoinsaturadas, que son las del aguacate, la aceituna, etcétera, lo que hacen cuando llegan al estómago en vacío, sobre todo si el estómago está vacío, es primero crear una capa protectora que le ayuda al estómago con regular el pH. Eso es lo primero. Después también, si sufres de estreñimiento, te van a ayudar un poquito con la movilidad del movimiento peristáctico. Segundo, pero ese no es el biohack. Lo tercero, o sería lo primero, lo más importante, o sea, lo más potente de este biohack, es que cuando a tu estómago le llega una grasa vegetal con estómago vacío, se cierra la válvula pírica. La válvula pírica es como cuando intentas llenar la bañera, ponerle el tapón a la bañera. Tú si quieres llenar la bañera pero no le has puesto el tapón, te va a costar llenarla. Si le metes mucho chorro, es capaz de llenarse una bañera, aunque esté perdiendo. Pero es una forma muy poco eficaz. Entonces, imagínate tu estómago de la misma forma. Estoy intentando llenar la bañera pero no le he puesto el tapón. ¿Qué significa? Que mientras yo voy metiendo por un lado, va saliendo por el otro. Dicho de otra manera, lo que va saliendo prematuramente, porque no está el tapón puesto, sale sin digerir. ¿Me sigues? Sí, sí. Y aparte, imagínate los litros y litros que necesitas para llenar una bañera que el tapón no lo has tapado. Necesitas mucho más litros para llenarla. Por lo tanto, comes más. Cuando tomas aceite con el estómago vacío, es como poner el tapón en la bañera. Todo lo que entre en ese estómago se queda ahí durante muchos minutos. ¿Y eso qué significa? Que vas a hacer mejor la digestión, vas a llenarte antes, vas a sentirte saciada mejor, vas a tener un mejor pH de los jugos gástricos, vas a tener una mejor interacción entre las enzimas digestivas dentro del estómago, etc. Es una lista bastante amplia de beneficios que, de nuevo, como el vídeo no lo quería hacer muy largo, pues a lo mejor no me explayé en explicar todo esto de la válvula pírica y del aceite en vacío, pero es lo que ocurre. O sea, que no es simplemente que te ayude como laxante o que te cubra las paredes del estómago, que también, pero eso es lo más importante. Lo más importante y lo más potente es que te cierra la válvula pírica, el estómago queda estanco y todo lo que comas se queda ahí tiempo más que de sobra para que se haga bien la digestión, para que luego cuando pase el intestino grueso, perdón, el intestino delgado, lo puedas absorber todo y nada vaya a depósitos de grasa, sino que lo metabolices todo y que haya un buen equilibrio del pH, sobre todo, no solo de los jugos gástricos, sino de las enzimas de la digestión. Vale, vale, o sea que es muy importante realmente, para hacerlo tres veces al día casi, o sea, desayuno, comida y cena. Vale, vale. No hace falta obsesionarse, pero es así de potente el producto y es así de importante. Y solo como curiosidad, te diré que en los bares de toda la vida, ¿por qué te crees que en los bares de toda la vida ponen cacahuetes fritos, o ponen palomitas, o ponen tocinito frito, o ponen esas tapitas? Las tapitas que te ponen en los bares suelen ser cosas de grasa, con grasa. ¿Sabes por qué? ¿Para esto? ¿Para qué? Precisamente para esto. Porque si no, te emborrachas enseguida, lo que bebes va enseguida al intestino y va enseguida al riego sanguíneo. Recuerda, si no ponemos grasa en el estómago, el tapón de la bañera está abierto. Entonces el líquido, el alcohol, tal como entra en el estómago, va directamente a la sangre y te emborrachas enseguida. Sin embargo, si comes cosas con grasa, que lo ideal es que sea grasa vegetal, no grasa animal, puede seguir bebiendo, seguir bebiendo, seguir bebiendo, y el alcohol se queda en el estómago y nunca te sube la cabeza. Es un truquito de los bares para que consumas más y no te emborraches tan temprano. Como curiosidad, la misma historia, la misma válvula pírica, usada para el bien o usada para el mal, ahí no tienes la explicación. Bien, espero que te haya gustado la clase de hoy. Recuerda, si es una copia gratis de mi libro, elfinantelasguetas.com. ¿Por qué te digo esto? Porque se me están acabando los ejemplares, estoy regalando el libro porque los conseguía a un precio muy baratito, a un precio de descuento. Al publicar el libro, el editor me dejó X ejemplares, unas cuantas cajas que tengo ahí en mi garaje, a un precio de descuento. Pero eso lo puedo regalar y solo te pido que me ayudes con los gastos del mío, pero se me están terminando ya. Y te lo digo, aparte de que se me están terminando, para que no te quedes sin, porque estas clases gratuitas vas a aprender mucho, están muy bien, pero si tienes el libro al lado y puedes ir comparando lo que dice el libro con lo que decimos en la clase, vas a absorber mucho más, vas a aprovechar mucho más este contenido gratuito que es un placer y me encanta compartir contigo. Así que ve alfinaldelasguetas.com, llévate una copia de mi libro y aprovecha muchísimo más estas clases. Si no lo has hecho todavía, te voy a recomendar que te suscribas al canal y no solo que te suscribas, sino que actives las notificaciones, por dos motivos muy importantes. Activa las notificaciones porque estas clases salen más a menudo de lo habitual, antes salían una vez por semana, ahora salen más a menudo de una vez por semana. Así que si activas las notificaciones, cuando saquemos contenido nuevo, cuando salga un episodio nuevo, no te lo pierdes. Y segundo, porque a partir de ahora salimos en directo, en vivo y en directo, aleatoriamente, diferentes días de la semana, y para que no te lo pierdas, para que no te pierdas cuando estemos en directo, si activas las notificaciones, la próxima vez que estemos en directo, te saldrá una notita, Joaquín Améria está en directo y podrás conectarte en directo y podrás hacerme preguntas y podrás interactuar, cosas muy bonitas que estamos haciendo en los directos. Así que por esos motivos y muchos más, primero suscríbete y luego activa las notificaciones. También, si me quieres ayudar a que el algoritmo de Facebook me ponga un poquito más arriba y más gente pueda encontrar este episodio, dos cosas. Primero, compártelo tú directamente, compártelo el enlace con alguien que sepas que le puede ayudar y que le puede transformar la vida. Y segundo, déjame comentarios. Al dejarme comentarios, eso nos sube, nos premia en el algoritmo, así que interactúa, déjame comentarios o directamente copia y pega el enlace a alguien que sepas que le puede ayudar. Ya está, no hace falta que te compres ningún libro mío, este es gratis, no te lo compras tú, o que te compres ningún curso, simplemente si te gusta el contenido me puedes ayudar comentando, compartiendo y dejándonos estrellitas. Si estás escuchando esto, pues dejarnos buena nota, dejarnos estrellitas, likes, buena nota. Eso también hace que el algoritmo suba y más gente pueda encontrar este contenido de calidad que no se encuentra en ningún otro sitio. Lo que hablamos aquí no lo vas a oír en la radio, no lo vas a oír en la televisión, en los medios, en el periódico, los medios tradicionales de comunicación. No cubren este tipo de información por motivos obvios. Así que yo creo que nuestra misión, y te incluyo a ti también, para ayudar a la humanidad, es compartir este tipo de mensaje positivo, de esperanza, y contra más gente le llegue mejor. Entonces, si estás de acuerdo con lo que acabo de decir, compártelo, déjanos estrellitas, ponle al like, déjanos comentarios y suscríbete. Ya está, no te pido nada más. Es un placer estar aquí contigo, compartiendo cada semana, ahora ya más a menudo de una vez por semana, y nos vemos en el próximo episodio. Te hablo aquí en Almería, es un gustazo, el chiste de contigo tiene un montón. Hasta pronto. ¡Gracias!